Los icebergs, cada día sale uno nuevo en páginas de seguidores de lo perturbador y aterrador, desde teorías conspirativas a curiosidades oscuras de la diversidad de temas, donde en base a especulaciones y conversaciones entre los usuarios se llegan a tópicos muy alejados a lo que una realidad encuentra en su entorno muy poco casual. El día de hoy, en base a una minuciosa investigación y aporte propio, pude recopilar datos extraños y oscuros con respecto a los sueños y pesadillas. Aquí es donde comienza un viaje a un descenso sin retorno, por eso el día de hoy presento el iceberg de los sueños y pesadillas. Nivel 1. Los animales también sueñan. Comenzamos con algo que los más experimentados en el área aún consideran una mera teoría, mientras otros afirman que es cierto que nuestros pequeños amigos y o acompañantes, sin ser seres de raciocinio pueden crear en su mente imágenes muy similar a como nosotros los humanos los realizamos. Esto deja más dudas que respuestas. ¿Qué será lo que soñarán? ¿Tendrán pesadillas? ¿Con quién soñarán? Y más. Olvidamos el 95% de lo que soñaba. No es secreto para nadie que el ser humano pocas de las veces logra recordar sus sueños. Simplemente es normal tener en nuestra mente imágenes dispersas de lo que hemos visto en ellos. Especialistas dicen que es algo muy normal. El ser humano no es capaz la mayoría de las veces simplemente recordar algo de lo que soñó. Y al despertar simplemente se difumina esta imagen. Dime, ¿tú recuerdas con exactitud todo lo que sueñas? La cuarentena influyó en nuestros sueños. De acuerdo con varios usuarios en redes sociales comentan que durante estas épocas de aislamiento por motivo de la cuarentena han visto mermada su rutina de sueño. Mientras algunos aseguran dormir por más tiempo, otros dicen que se redujo esta cantidad. Esto acompañado que los sueños y o pesadillas aparecieron con más frecuencia. Además de que las pesadillas se intensificaban a un punto de ver imágenes extrañas al estar completamente dormidos. Y es aquí donde tenemos que descender al nivel número 2. Sueños con sonido o sin sonido. Miles de personas dicen soñar en silencio, que las imágenes se presentan en una secuencia pero dicen no escuchar nada en un ruido ambiental proveniente de ellos. Hasta su propia voz se inmudece. En cambio, otros aseguran es muy normal cerrar sus ojos y sentirse en un entorno que no mira ninguna imagen. Todo se torna totalmente oscuro. Algunos solamente escuchan sonidos muy tranquilos y que sus pesadillas son distinguidas por sonidos chillantes y voces perturbadoras. Dime, ¿tú te sientes identificado? Sueños dentro de tus sueños. Algunas veces un sueño que es muy extraño para nosotros suele suceder, del cual tú ya no quieres ser testigo. Al momento te despiertas, te sientes algo agitado pero tranquilo de haber despertado de dicho sueño. Al tiempo te das cuenta que sigues durmiendo. Mientras ves tu imagen frente a ti, seguido vuelven a ti estas imágenes del principio para ambientar lo que será para ti un mal momento o una experiencia terrible. Despertarás con desespero y esperando que finalmente lo hayas hecho. Intentas comprobarlo de cualquier forma y realmente es en este momento que acabas de despertar. Esto para muchos suena raro pero miles de personas dicen haber despertado de un sueño pero seguir estando dormidos. ¿Tú también has pasado por esto? Sueños lúcidos. Estos se han vuelto un tema muy normal entre la gente debido a que estos se presentan en varias personas. Sus particularidades son que el soñador siente y es consciente de estar dentro del sueño. Es tal su relajación que puede llegar a controlar lo que hace dentro de ellos. Vive y siente lo que está sucediendo. Es momento de descender al nivel 3. Imposibilidad de ver tu reflejo. Las personas que logran recordar con más detalle lo visto en sus sueños han especulado que no es posible ver nuestro reflejo dentro de nuestros propios sueños. Es muy común que en los sueños parecemos parecemos no tener una imagen pues al pasar frente a un espejo dentro del mismo se nota que no hay nada. Nuestra interacción con ellos no existe porque nuestro reflejo no se muestra en la imagen arrojada por estos objetos. Dime ¿alguna vez has visto tu reflejo dentro de tu sueño? Sueños colectivos. Esto cada vez cobra más duda entre varias personas debido a que esto se acompaña del supuesto de que significan los sueños. Ejemplo de esto es como soñar que estás cayendo de un lugar muy alto. Soñar con una escena totalmente terrorífica donde nosotros somos asesinados o soñar con símbolos muy cercanos a la vida y la muerte. Pero muchas personas se sienten identificadas porque al momento que una persona comenta haber soñado algo, esta dice también haberlo hecho. Es tan extraño saber que nuestras mentes están comunicadas están comunicadas al grado de soñar imágenes muy similares. Si no sueñas puedes tener un desorden psicológico. Algunos afirman que soñar es muy normal hasta indica una clara salud mental del sujeto. En cambio se especula que es extraño y de cuidado saber que hay una persona que no soña nada ya que esto podría asegurar que no anda algo bien. Es momento de dar entrada al nivel número 4. Soñar con personas ya muertas. Cierta cantidad de personas son capaces de percibir dichas manifestaciones dentro de sus sueños. Algunos aseguran mantener contacto con sus seres queridos más allegados viéndolos nuevamente dentro de sus sueños. Su rostro es como si se tratase de una imagen hecha a semejanza de nuestros recuerdos. También suelen aparecer rostros de sujetos que son ajenos a nosotros, pero que al saber de ellos nos damos cuenta que ya no están presentes en este mundo terrenal. Dime, ¿tú has soñado gente muerta? El hombre del sombrero. Una de las apariciones más extrañas y aterradoras dentro de nuestros sueños o bien parálisis de sueño es la de este sujeto. Cientos de personas aseguran por la noche haber soñado con una silueta negra como si un espectro sombrero se tratase. Al parecer es un hombre algo alto, además de portar un sombrero de acuerdo a su descripción. Muchos dicen que su origen es desconocido. Algunos aseguran que dicho hombre o ente oscuro se trata de un demonio o ánima en pena que no deja aún el terreno de los vivos, simplemente aterrador, porque aunque poco se conoce de esto, aseguro que no quisieras ver esta imagen en tus pesadillas. Sueños de despedida. Este punto para muchos es triste y lamentable. Nuestros seres más queridos aprovechan este momento para aparecer en la imagen que quieren que lo recordemos. Dentro de nuestros propios sueños, algunos dicen que les susurran un último mensaje y además sienten fidedignamente como son tocados por un pequeño viento frío que se difumina en el aire con el tiempo. Esto no es coincidencia porque se sabe de varios que es la última vez que ven a esa persona con vida que tanto quieren, porque al despertar se enteran de que la persona ha fallecido. ¿Será que los difuntos vienen a despedirse por última vez? ¿Tú qué opinas? Es momento de descender al último nivel, el nivel número 5. No dormir frente a una silla. Se dice que por las noches estos objetos deben de ser alejados de nuestras camas debido a que seres de ultratumba o peor, demonios que aún vagan por nuestro mundo son invitados a través de esta ofrenda para vigilarnos durante nuestro placentero sueño. Imaginar que alguien te observa mientras duermes es simplemente algo aterrador y perturbador. Quiero que en este momento dibujes en tu mente que mientras duermes una entidad oscura se encuentra sentado frente a ti en dicha silla mirándote con una sonrisa aterradora. Dime, ¿alguna vez has dejado alguna silla? Sueños premonitorios Para algunos es simplemente raro en todo sentido, pero para otros no es nada anormal. Si no es clave de parte de los misterios del propio sueño, es probable que tú hayas tenido alguna relación con los sueños premonitorios. Aquellos en los que predomina un evidente aire especial. Aquellos que en un futuro después se vuelven reales. Imagínate que todo lo que sueñas se vuelve realidad hasta tus propias pesadillas, sucubos e incubos Estos son los demonios sexuales de los sueños. Los sucubos llevan siempre la imagen de una extraordinariamente hermosa mujer. Por el contrario, los incubos son aquellos que toman la imagen masculina, igualmente con una belleza del más allá. Por las noches se aprovechan de nosotros mientras dormimos para tener relaciones sexuales con nosotros. Y aunque generalmente se les representa como seres con apariencia muy bella y alada, realmente estos demonios son de apariencia grotesca y horrible. Entran en tus sueños para satisfacerse a ellos a través de los deseos sexuales que nosotros mismos guardamos. EL TRINO DEL DIABLO EL TRINO DEL DIABLO es una sonata o pieza musical compuesta por un legendario violinista, el cual no solo es conocido históricamente por sus grandes composiciones y su peculiar estilo, sino que además es considerado uno de los tantos artistas que dicen haber vendido su alma al diablo. Este violinista, de hecho, pudo componer el trino del diablo, gracias a que en un sueño que tuvo por una noche, que no fue como cualquier otra, desde esa ocasión su vida cambiaría por siempre. En el sueño de este hombre, el mismísimo Lucifer lo visitó, acto seguido le mostró la composición en violín, tan perfecta, que el hombre nunca más la pudo olvidar, espero que tú tampoco, porque es lo que estás escuchando. Ojalá haya sido de tu agrado, recuerda visitar nuestras redes sociales y seguirme en cada una de ellas. Sin más, me despido.